Hola, soy Arnol Abadí, director y productor de animación digital. Mis amigos me llaman Zaito. Soy licenciado de diseño gráfico y desde hace muchos años trabajo en la industria de la animación. Además de que soy el presidente de la Asociación Internacional de Films Animados de México, Asifa MX. Gané el primer lugar de animación del Festival Ecofilm 2013 con mi cortometraje Caullumar y el Venado Azul. En 2016 lo presenté en realidad virtual en Comic-Con Internacional México y gané el tercer lugar del Festival BR Fest MX. Y en ese mismo año fue parte de la selección oficial del Festival Internacional Art Futura, en el que han participado los grandes artistas Moebius, William Gibson, Brian Eno, David Byrne, Laurie Anderson, Timothy Leary, entre otros. Como artista 3D, modelo, texturizo, ánimo y rendereo. La composición digital la hago en After Effects, donde creo animaciones 2D como Peter Plastic, cortometraje que ganó el primer lugar de animación del Festival Ecofilm 2014 y que junto con Caullumari es parte del catálogo canadiense Animes Days. Trabajé 7 años en Anime Studios como supervisor 3D y compositor digital en varias películas y series de televisión. En 2010 fundé Psyche Studio, donde he creado cortometrajes y contenidos propios. Además de tener clientes como Pfizer, Tiva, Canal 11, Canal 22, TV Azteca y muchos otros. Fui ponente en el mercado internacional de films animados Annecy en Francia y en México, en varios congresos universitarios, debates, programas de radio y televisión. Además de haber participado en el Festival Locomoción como jurado, moderador, ponente y coordinador, he sido BJ de las bandas de rock Pes de Jet, Kandoff y Cassetera. Soy muy amigable, por lo que he hecho fuertes lazos y conexiones dentro de la industria de la animación. Soy muy bueno trabajando en equipo, así que no dudes en contactarme a mi correo arnold-abadie-hotmail.com Gracias